Y para ti mi escorpionazo de la vida y de la mierda Que ya estamos esperando porque aquí mi chancholón escorpionazo Si lo vieran, que guapo es este muchacho Pero dice que para ti escorpión, muy inteligente Tienes que invertir en cuestiones sabias En cultura, becas, oportunidades Cosas sabias para ti llegarán Ándale, agárrese de lo bueno La inteligencia es lo mejor para ti Tú trabajas de tu cabeza, no tanto de tu cuerpecillo Aunque tú eres muy carismático Pero para que no te regenten y estés muy carismático Estudia, aplica la ley de la atracción Y pásatela chido en esta semana, escorpión